Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy vamos a jugar a distintas cosas porque quiero completar desafíos, ¿vale? O sea, para quien no lo sepa, que lo sabrá todo el mundo evidentemente, tenemos un pase de batalla nuevo donde hay que ir desbloqueando cositas y a mí me gustaría desbloquearlo al máximo. Entonces, para desbloquearlo al máximo o podemos meter dinero, fijaos, le puedo meter aquí lo que yo quiera, o podemos intentar hacer las misiones que es lo más divertido y para eso creo que voy a crear una sección nueva del canal en plan como una miniserie nueva, donde intente conseguir las misiones en los vídeos para poder desbloquear cositas, ¿vale? Así que vamos a irnos a desafíos y vamos a hacer cosas. Por ejemplo, aquí pone, gana tres partidos de duelo a muerte, duelo a muerte, o sea, todos contra todos, ¿no? Perfecto. Luego tenemos, alcanza la oleada 5, eso es muy fácil, la oleada 5 quiere decir del modo arena, ¿no? Creo yo, a lo mejor me lo estoy inventando. Así que luego, captura tres banderas, pues no está tan mal, ¿eh? Luego tenemos batalla por tiempo, mata a 50 monstruos, lucha en equipo, queda en primer lugar, mata enemigos con apoyo, vale, pues son misiones que se pueden crear, se pueden hacer, elimina tres oponentes seguidos durante una vida, tres oponentes durante una vida, también se puede hacer, ¿vale? Pues vamos a intentarlo, pero esto es en el quinto día, ahora estamos en el día 2, en el día 3 y en el 4, todavía nos ha desbloqueado el quinto día, ¡Hala, hala, hala! Y muchísimo menos, fijaos todos los días que hay aquí, vale, cada día tenemos misiones que se pueden ir desbloqueando, pues no lo sabía, pues vamos a empezar ya directamente por la 1, a ver, gana tres partidos, eso es en la batalla por, o sea, eso lo estoy haciendo en Battle Royale, luego elimina, eso también lo estoy haciendo, a ver, día 2, eh, duelo a muerte por equipos, no, duelo a muerte por equipos no era, que enrique se te va la cabeza, era, eh, a ver, gana tres partidas, vamos a ver, aquí, duelo a muerte, vale, pues vamos a jugar a duelo a muerte, o sea, de hecho hoy tengo que conseguir subir el nivel, chicos, sí o sí, ¿vale? Vamos a intentarlo, a ver, duelo a muerte, aquí está, vamos a jugar en duelo a muerte, uff, es que va a ser muy complicado, porque además las armas que tengo, buah, ni de coña, o sea, me tengo que poner las armas mejores que tenga, para poder jugar a esto, chicos, tenemos que estar muy chetados, ¿vale? Debemos ponernos lo mejor que tengamos, yo creo que lo mejor que tengo sería esto, que es muy bueno, aunque no es lo mejor, luego tenemos aquí esto de aquí, tenemos, madre mía, es que va a ser complicado, tío, quedar tres partidas en primera posición, y además ni siquiera estoy, es decir, me estoy enrollando mucho y voy a tardar un montón en hacerlo, o sea, últimamente os habéis dado cuenta de que las partidas duran más, o sea, mis vídeos duran un poquito más, eso es porque estoy enrollando un montón a la hora de hablar, y no debería, Enrique, no deberías, deberías jugar y callarte la boca, ¿vale? Que es lo importante, así que nada, vamos a intentar ganar tres partidas, lo veo bastante complicado, no voy a conseguirlo aquí, así que si veo que no lo consigo, chicos, me iré a la arena y intentaremos hacer ronda, ¿vale? O sea, es que es muy random, mira, tío, me he metido en una partida que está a 27, es que dan ganas de irse, me piro, tío, que os den, o sea, en serio, me da muchísimo coraje este juego, o no hay gente jugando, o las partidas están empezadas, me voy a ir a un sitio donde la partida no está empezada, tío, es que me hacen decir hasta palabrotas, que nunca digo en mis vídeos, pero bueno, en serio, tío, qué coraje me da, estoy intentando hacer logros, cuesta un montón, tardo un montón en hacerlo, para que encima, mira, tres minutos, pues mira, vale, menos mal, al menos algo es algo, hay poca gente y encima no me pongo el guardián, tío, estoy enfadándome, ven detrás a jugar sin el guardián, pero ya he perdido, o sea, el guardián me da a mí muchísimo, chicos, ya lo sabéis, me da muchísimo, y me mata de un francazo con el franco, tío, no, no lo veo claro, o sea, me voy a ir a, mira, el objetivo de este vídeo, chicos, básicamente es el siguiente, el objetivo del vídeo es subir el pase de batalla a un nivel, aunque sea, vale, es lo que quiero hacer, vale, si veo que no lo voy a conseguir, porque no voy a ganar en menos de 10 minutos, lo que voy a hacer es irme tranquilamente al modo, ya sabéis, al modo arena, para poder intentar desbloquearlo, tío, lo que no puede ser es que, es que no, tío, es que no puede ser porque me revientan, o sea, sin el guardián te funden enseguida, o sea, las cosas como son, aunque yo puedo intentar ganarles, evidentemente, vale, o sea, tampoco es tan difícil, pero ya me entendéis, vale, ya me entendéis, vamos a intentar matar a este tío, a ver si lo matamos, tengo todavía las armas estas que dirigen, eso es lo bueno, o no dirigen ya, uy, madre mía, espérate que han quitado lo del dirigir, oye, ¿lo han quitado? Espérate un momento que no me he fijado muy bien, porque como le han quitado le dedico un vídeo entero, chaval, lo han quitado, ¿qué? Espera, espera un momento, ¿qué? Espera, 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 que no me he dado cuenta, ¿han quitado lo de las armas? ¿Lo han quitado? ¿Pero qué me cuentas? ¿Por qué lo han quitado? Chicos, a ver, la pregunta, pero que lo han quitado, ¿eh? A ver, igual es fuerte, puede ser fuerte, pero lo han quitado, han quitado que el, a ver, la gente dirá, Enrique, si tú ya lo sabías, no, 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 yo pensaba que iban a quitar las armas, es decir, que iban a quitar, por ejemplo, han quitado el bazooka ese que dirigía las visiles, lo han quitado, también han quitado otro más, las abejas, por ejemplo, pero no sabía que lo podían quitar el efecto, pero no quitar el arma, me he quedado todo loco, pensaba que esta arma sí que la habían dejado y que se podía todavía jugar en plan, que tenía misil mensajero, pero creo que lo han quitado, yo me estoy fijando en los gráficos y la munición no gira, a ver, ¿qué va a girar? Madre mía, pues digo yo que ahora será más fuerte el arma, ¿no? Porque si han quitado ese efecto, chicos, quiere decir que será más fuerte, ¿no? Joder, me estoy quedando alucinado, el vídeo iba a ir de una cosa y de repente cambia, madre mía, cuánto random hay en este mundo, chicos, soy muy random en mis vídeos, las cosas como son, soy así, o sea, yo no tengo previsto un vídeo, yo tengo previsto un vídeo, pero a lo mejor surge otro, ¿vale? No tengo ni idea, o sea, cómo funciona el mundo, vamos a ver, pues estamos probando las nuevas armas, estamos probando, chicos, estas armas cambiadas, no sé si me gustan mucho, o sea, me gustaban antes, evidentemente, claro, porque eran muy fácil, pero ahora son complicadas de atacar, no sé si me gustan, pero bueno, vamos a darle cañita, chicos, vamos a intentar probar estas armas, voy a ver si puedo ganar también partidos, aunque lo dudo mucho, no estoy haciendo ni muertes, o sea, con eso os lo digo todo, ¿vale? No hago ni muertes, o sea, voy en cuarta posición y aquí me quedo plantado, o sea, no estoy haciendo nada, fijaos, hay aquí el invisible, que me está disparando, porque al chico le gusta ponerse en invisible, eso no lo han chetado, no, eso no lo han bajado, lo invisible no lo bajan, nos quitan la resurrección, y nos quitan también el misil mensajero, pero lo invisible lo dejan ahí 40 minutos, ahí invisible, vamos a dejarlo, que no pasa nada, anda, que esta gente también, y los del jetpack también, vamos a dejarlo todo el rato activado, en plan 80 minutos, que vuele la gente, ya de paso que pongan poder volar para siempre, si pagas 20 euros, joder, tío, qué pesados, tío, pero bueno, vale, chicos, pues vamos a seguir jugando con estas armas, quiero probarlas, quiero ver cómo son sin el misil guiado, misil mensajero se llamaba, ¿no, chicos? Es que me resulta bastante extraño, yo pensaba ganar tres partidas, pero he visto que ni de coña, o sea, si quiero hacer un vídeo, chicos, ganando las partidas, tiene que ser cuando quede una y ganar una, o sea, que con una me quedo conforme ya, o sea, me quedo tranquilito ya, o sea, tiene que ser así, así que nada, vamos a intentarlo, pero no, no voy a ganar tres partidas en este esto, seguramente lo que haré es meterme en el modo... sí, seguramente, de hecho me voy a ir de aquí, y ya está, chicos, me voy de aquí, me voy al modo arena, intentamos jugar con estas armas en el modo arena y completamos el nivel que quería completar, porque yo también estoy tonto y me estoy metiendo en partidas cuando ni siquiera me he cambiado esta caca, que no vale para nada, en comparación a Guardian, así que vamos a irnos al modo arena, pero esto que si eso es el clan, ¿dónde está el modo arena ahora, tío? Joder, la han quitado, ¿qué te juegas? Espérate, que aún descubro cosas en... aquí está minijuegos, madre mía, vale, modo arena, es que estoy descubriendo cosas nuevas, chicos, para mí todo esto es nuevo, entonces no me entero de dónde están las cosas, ni lo que ocurre, así que venga, pues nada, no tiene misil mensajero, madre mía, mira, mira, atentos, ¿eh? Si está allí, disparo aquí, y mira, va hacia el sitio, o sea, alucinante, ¿eh? Bueno, pues nada, no sé, o sea, yo lo veo, bueno, o sea... Hombre, yo prefiero esto antes que lo quiten, porque fijaos, el bazuca este lo han quitado, ¿por qué lo han quitado? Entonces, hubiera sido mejor que hubieran quitado el efecto, ¿no, chicos? Si hubieran quitado el efecto, digo yo, que ya está, hubieran dejado el arma, pero no me quitéis el... No sé, tío, ¿para qué quitan entonces las armas? No entiendo, le pueden quitar el efecto y ya está, como por ejemplo el juez, le quitan el efecto, aunque bueno, el juez sin el efecto de dirigir el misil es una caca, en verdad, ¿no? No mola, chicos, eso es lo malo. Vale, pues estamos dirigiendo, estamos probando estas armas después de que las banen y de que le quiten... Las banen, no, las nerfen, se llama nerfear, y le quiten su característica, que era lo más guay de todo, que era poder disparar y que las balas vayan hacia el objetivo, eso era lo mejor de todo. Pero por lo que se ve, chicos, pues nos han ignorado, nos lo han quitado. Venga, vamos a darle cañita, vamos a ir muy rápido, porque quiero llegar a la oleada 5 para poder desbloquear el nivel, porque este vídeo es muy random, ¿vale? Yo pensaba que iba a ser un vídeo donde ganamos 3 partidas, desbloqueo el nivel, pero no, no ha sido así. Ha sido un vídeo donde me he enterado que ahora se puede tranquilamente disparar con esta arma sin que tenga el efecto de misil guiado, ¿vale? Misil mensajero. Y me he quedado flipando, tío, no me lo esperaba. Por eso estoy haciendo una review ahora mismo de esto. Porque no me lo esperaba. Dispara guay, en verdad, y tiene bastante daño, ¿eh? Tengo que decir que el daño está muy bien, pero claro, el daño está bien, pero dispara recto, tío. Se me hace muy extraño disparar con esta arma, ¿eh? Ahora mismo. Antes estaba guay, pero ahora ya, pues nada. Hombre, lo bueno es que nos han dado dinero, ¿eh? Cuando yo me metí en el juego, chicos, ya lo visteis cuando hice la review, cuando me metí, me dieron mil y pico diamantes y un montón de monedas. O sea, eso me gustó, ¿vale? Que te den la compensación a la gente que se lo ha comprado, porque si lo quitan y tú te lo has comprado, eso es robar, porque te han quitado dinero por una cosa que tú ya no tienes. O sea, yo ya estaba pensando, cuando salió la actualización pensé, ¿y qué van a hacer con estas cosas? Porque la gente se lo ha comprado. Pues no, nos han dado dinero normal. Es que es para matarlos, si no nos dan dinero. Porque vosotros imaginaos que pagáis dinero por estas armas que tengo yo en las manos, ¿vale? Que son las de misil mensajero. Y de repente, en la nueva actualización, dicen, ¡Ey! Que disparamos así. Súper recto, como si fueran pistolas normal y corrientes. Y ya se te queda una cara de tonto, porque has pagado dinero por ellas. Y además eran caras, ¿eh? En su momento. Así que bueno, ya me he quedado sin munición. Perfecto. Vamos a intentar matar ahora sin cosas, porque si no estamos muertos. Perfecto. Vamos por aquí. Estoy intentando, chicos, llegar a la oleada 5, para que me den las cositas, ¿eh? Vosotros tranquilos, que lo estoy intentando. Voy a pasarme con todo esto con el guardián por todos los sitios, para que me ayuden un poquito, porque el guardián ayuda un montón, las cosas como son. Y gracias al guardián podemos incluso completar todo. De hecho, fijaos, me está ayudando un huevo. Vale. Oleada 3. ¿Vosotros queréis que yo llegare a la oleada 5? Esa es la pregunta, tío. Eso es lo complicado. Llegar a la oleada 5, porque igual me estoy haciendo un poco el chulo, pero igual luego se pone más complicado y me matan, ¿eh? Cuidado, que podría ser, ¿eh? Venga, va. Cuando quiera que cargue el arma. O sea, que no se tire 80 años cargando un arma. Cuando quiera, ¿eh? Madre mía, Willy. Vale. Quedan unos cuantos. Perfecto. Lo matamos. No sé dónde está. Voy a pillar munición, porque me gustaría volver a utilizar esta arma, que para eso la estamos probando, chicos, en este vídeo de hoy. Este vídeo tan raro. Pero bueno, así son las cosas. Yo no puedo calcular qué cosas voy a grabar. Yo grabo... Yo tengo en mi mente, chicos, muchas veces tengo en mi mente lo que voy a grabar, ¿vale? Pero luego surgen cosas como estas que digo, hostia, pero voy a grabar esto, que es muy importante, que yo no sabía que las armas tenían esto quitado. O sea, yo pensaba que las habían quitado directamente. No sabía que estas estaban aquí y que ya no tenían la habilidad. Me ha dejado bastante loco, os lo juro. Así que venga. Matamos. Y no es tan fuerte, ¿eh? Aquí los monstruos son bastante más fuertes. Joder, chaval. Hombre, también el objetivo del vídeo era intentar subir un pase de nivel de batallas, aunque sea un puntito solo. Y lo estamos haciendo, ¿vale, chicos? O sea, que eso es lo importante. Se va a quedar un poquito el vídeo largo. Aunque igual corto algunas cosas, porque no me gusta que queden los vídeos largos. Pero hoy últimamente, con la nueva actualización, me están quedando bastante largos. No sé por qué. Me estoy alucinando. ¿Podemos utilizar esto y matar gente? Hostia, 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 hostia. Pero me van a quitar vida, me van a matar, ¿no? Ah, vale, me pueden matar el este, pero no me pueden matar a mí. Perfecto, 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 perfecto. Toma, toma y toma, chaval. Vale, quedan poquitos, chicos. Lo conseguimos, ¿eh? Lo conseguimos. Atentos. Venga, 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 venga. Venga, va, matamos al brujo. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, pues yo creo que lo estamos consiguiendo. Ahí estamos. Y me dura bastante, ¿eh? Las cosas como son. Vale, matamos a este. Y yo creo que solo queda uno y lo completamos. ¿Dónde está? Vale, ahí arriba, perfecto. Nos queda solo la última oleada, chicos. Atentos, ¿vale? Y por cierto, darle muchísimos likes al vídeo, que me lo curro un montón todos los días subiendo sin parar vídeos. Chicos, que estoy muy cansadito, en serio. Vosotros dadle cañita a los vídeos. Y suscribiros, aunque no creo que la gente haya llegado a esta parte del vídeo sin estar suscrita. Porque la gente que no es suscriptora, pues dice, bueno, me voy, ha estado guay, el chaval habla bien, está muy flipado, pero me voy y ya está. Y se pira la gente y no se suscribe. Es lo que suele pasar, chicos. O sea, en mi canal se suscribe mucha gente, eso es cierto. Pero, bueno, menos de la que hay, ¿vale? O sea, es decir, me ve mucha gente, en porcentaje quiero decir, chicos. Pero luego ya, pues, la gente simplemente ve los vídeos sin suscribirse. Es como que me busca, ¿vale? Me busca en YouTube, me ve los vídeos, pero luego no se suscribe. Yo no sé para qué prefieren, o sea, yo no sé por qué preferís buscar. Es mejor tenerlo ahí guardadito, el canal, y así cuando salga algo lo podéis ver o no. Lo que vosotros queráis. Pero bueno. Oleada quinta. Vale. Se me están cargando las cositas, chicos. Por eso no estoy utilizando nada, ¿eh? Vale, vale, vale. Son animatrónicos, tío. Me mola, me mola, me mola. Vamos a utilizar estas armas, aunque no sean muy chetadas, porque son el argumento del vídeo, básicamente. Entonces, vale. Lo que yo quiero tener ya es el samurái, tío. Vamos a intentar matar aquí ya, que ya me está quedando un vídeo muy largo. Y no quiero, tío. Venga, va, 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 va. Ahí estamos, matando, matando, matando. Quedan cinco, quedan cuatro personas. Atentos. Y mi mascota está muerta, creo, ¿eh? Sí, está más muerta que muerta. Vale, perfecto. Queda uno. Y... ¡Toma, chaval, chicos! ¡Desafío completado! Nos salimos de la partida y, pues nada, vamos a ver el desafío. Vamos hacia atrás y vamos a pillar el desafío para que nos den los puntitos y poder subir de nivel, que es lo importante. Aquí estamos. Tres, dos, uno. ¡Toma, chaval! Vale, nivel 22 de pase de batalla. Ahora tenemos que irnos a la parte de... ¿Dónde está? A parte del pase de batalla y pillar esto y pillar las 10 gemas. Pues nada, chicos. Vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!